y amigos de texcetera aquí estamos con el ipad de octava generación lo sé se parece mucho al ipad pro que inicialmente revisamos en texcetera tiene su apple pencil su smart keyboard pero no se trata de un ipad de entrada de octava generación y muchos dicen no hay ganó pero si es de entrada lo recomiendan pues ya vamos a ver efectivamente qué tan potente es para eso vamos a hacer una serie de actividades muy interesantes como por ejemplo vamos a abrir pixel meter pro y vamos a explorar opciones que se pueden lograr gracias al poder de procesamiento y el software entonces aquí ya abrimos una imagen a muchos les molestan este tipo de torres de electricidad entonces simplemente lo que vamos a hacer es desaparecerlas así de fácil no necesito ser un experto aquí por ejemplo no quedó tan chévere pues vamos a hacerlo con un poquito más de cuidado y ya no se nota que hay o que hubo una torre ahí ahora algo que me parece supremamente interesante y que demuestra la potencia de procesamiento del a 12 bionic con una red neuronal es precisamente usar el machine learning entonces para eso lo vamos a aprender y vamos a mejorar el color fíjense acá está haciendo un mapeo nuevamente de la imagen precisamente para mejorar esas zonas en donde el color no logra la intensidad que queremos y demás no se demora gran cosa fíjense ya vamos en la mitad y es una imagen bastante grande y ahorita vamos a hablar de eso porque una de las cosas que anteriormente eran un dolor de cabeza de solo viajar con el ipad como única terminal era el tamaño de las imágenes cuando se iban a subir a internet eran muy grandes y era difícil controlarlo fíjense aquí me acentuó un poco los colores e inclusive algo que puedo hacer es traerme los colores de otra imagen entonces vamos a coger una que me parezca vibrante por ejemplo de esta y aquí le voy a ajustar los colores de acuerdo a lo que tenía en esa imagen no me gustó tanto como pueden ver fíjense el poder me puede volver fácilmente si quiero hacer cambios aquí ya hay filtros de color predeterminados por ejemplo este me suena bien si le da un contraste bastante interesante puedo manejar la temperatura no tengo que ser un experto acá solamente estoy aquí ya es se está acabando la tarde la tarde el sol de los venenados voy a contrastar ciertos tonos voy a ponerle más luz a las sombras pero creo que con menos se ve más interesante e inclusive lo que les estaba hablando hace poco en el momento de básicamente exportarlo es cuando los dueños de las plataformas o los colaboradores empiezan a padecer por los formatos cierto aquí tengo con que y por los tamaños fíjense acá me va diciendo 416 kb todavía sigue siendo pesado 121 o el formato para web en donde 100 kb es una imagen que podría funcionar simplemente lo exportó y listo ya lo puedo subir puedo hacer lo que quiera lo puedo guardar en el carrete fíjense lo poderoso que es no solo el software sino el procesador ajustamos la imagen bueno aquí volvieron a aparecer las torres así que las voy a quitar y listo tenemos una imagen digna de subir a internet ahora otra de las cosas que muchos dicen es será que puedo correr photoshop en un ipad de entrada pues vamos a hacerlo vamos a importar una foto cualquiera que sea por ejemplo esta y aquí lo tenemos aquí tenemos photoshop con todo el poder en un móvil y podríamos empezar a añadir capas por ejemplo fíjense aquí tenemos cada una de las capas le puedo aplicar capas de texto con todas las fuentes incluidas y fíjense que en ningún momento he sentido que el ipad se vaya quedando está ahí como dicen con todos los juguetes y ya creé el formato quedó y no tuve ningún problema bueno y otra de las pruebas duras es correr un editor de vídeo aquí tenemos premiere rush precisamente vamos a abrir uno de los proyectos fíjense tengo las cortinas tengo toda la edición los textos y demás y la parte más dura que es efectivamente tengo transiciones tengo textos tengo las cortinas tengo todo y ahora algo que vamos a hacer es tratar de exportar lo que aquí es donde la mayoría de tabletas podrían llegar a sacar la mano como dicen vulgarmente decir oiga esto es demasiado para mí no voy a poder renderizarlo pues vamos a ver si efectivamente el poder del a 12 bionic en este ipad de octava generación lo logra fíjense acá inclusive me va mostrando un preview bueno y hemos adelantado el tiempo ahora vamos a verlo el producto de este render cómo quedó y efectivamente aquí está fíjense se ve muy bien se demoró un poquito más que el pro como era de esperarse pero aquí lo tenemos un vídeo de 20 minutos con edición el vídeo en general esto se grabó desde zoom y funcionó muy bien estamos viendo una escena creada con aero precisamente con el ipad de octava generación y aquí el robot nos está mirando tenemos una especie de repisa de juguetes ahora bien muchos dudaban sobre las capacidades de este ipad de octava generación por ejemplo para hacer cosas como expandir la pantalla usando sidecar así que lo vamos a probar efectivamente fíjense acá ya estoy reflejando la pantalla de mi mac en el ipad puedo navegar sin ningún problema puedo ver contenidos todo lo que necesito hasta vídeos sin ningún tipo de problema lo único que debo hacer es adaptar la resolución porque recuerden que la resolución de una pantalla es diferente a la de la otra seguramente ya no vieron las noticias y se han dado cuenta que uno de los dispositivos que más ha cambiado así que fíjense es súper fácil funciona bastante fluido bueno y otra de las pruebas que nos falta es visualizar contenidos por ejemplo en tv plus en el ipad de octava generación para ver qué tal se comporta precisamente el procesador si no no vemos ningún tipo de lag en absoluto y finalmente qué se puede decir al respecto pues básicamente que teniendo el software y los accesorios adecuados este ipad de octava generación es una herramienta súper poderosa no sólo para producir para consumir contenidos y hasta para jugar funciona muy bien debo decir para todos aquellos que no tienen el dinero para comprarse un ipad pro es una muy buena opción si en algunos momentos del software se siente un poco ralentizado pero seguramente cerrando las aplicaciones que no se están usando y volviendo a abrir las que se sienten lentas va a funcionar muy bien es una herramienta que no lo va a dejar colgado en la mayoría de las cosas que hace un usuario del común así que ya cada uno mirará su caso de uso y sobre todo su presupuesto bueno y finalmente para dar ejemplo lo que vamos a hacer es efectivamente sacar provecho del procesador a 12 bionic del ipad de octava generación pero usando este adaptador vamos a llevarlo a una pantalla gigante como la del samsung odyssey g9 precisamente para hacer toda la edición usando premiere rush ustedes juzgarán los resultados finales los resultados finales